En nuestra ciudad todo va quedando listo para rendir un justo homenaje a los mejores deportistas del 2013. Es por ello que la Asociación Nacional de Periodistas Deportivos tiene en agenda dos eventos. El primero, la Noche de Gala del Fundismo, fijado para este viernes, y luego, el 7 de febrero, la esperada Noche de Campeones. Este viernes, 24 de enero, se está llevando a cabo la segunda edición de la Noche de Gala del Fundismo Liberteño. Esto se está desarrollando a partir de las 7 de la noche en el auditorio de la Beneficencia Pública que está ubicado en la Plaza de Armas. Estamos organizando también la tercera edición de la Noche de Campeones Gran Premio Andep. Se espera, como cada año, hacer entrega de los trofeos Andep, de oro, plata y bronce. La Asociación de Periodistas, al parecer, ya tendrían al campeón de campeones. Sin embargo, la duda está en quién podría llevarse el trofeo de plata y bronce. Deportistas del año 2013, entre ellos, por ejemplo, bien es cierto que todavía estamos evaluando, pero para nosotros el deportista del año es Pículo Clemente, que es justamente ganador de un título mundial. El nuevo, por ahí, entre el Andep de plata, de bronce, probablemente tendremos ahí a Andrea Cedrón, por ahí tenemos a otros muchachos como esta chica linda Leca, que es ganadora de un campeonato latinoamericano en boxeo, y así se está evaluando, Gracias. 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 Gracias.